Nunca me imaginé que iban a hacer una cosa así con mi hijo. Mi hijo tenía 18 años, no. Y no encuentro explicación de por qué lo pude haber hecho. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de una de las historias que vamos a tratar en esta edición de Cámara del Crimen. Y vamos ya mismo a contarles la historia de un chico que fue víctima de una traición. ¿Dónde? En Dolores. Un pibe que apenas tenía 18 años. Víctima de una traición. ¡Impacto! Uno de ellos tenía vestimentas que presuntamente las manchas sean hemáticas. Claudio Javier Ayuso tenía 18 años y era de Dolores. El 7 de julio, hace muy poco, estaba tomando mate con su mamá en la casa de unos amigos cuando nadie le dijo que se iba, porque le habían invitado otro muchacho de apellido Miño, Francisco Andrés Miño, lo había invitado a su casa. Entonces, lo que querían hacer... Luego tenemos a Ayuso, a la víctima. Lo que querían... Lo que el pibe le decía a su mamá es, no, me voy allá porque después en la plaza va a haber una serie de recitales que se llevó a propósito del 9 de julio. Usted fíjese, estamos hablando de que esto comenzó, la historia comenzó el 7 de julio. 7 de julio, 7 de julio, que fue un viernes, claro, porque el domingo, el feriado cayó el domingo. Bueno, nada, el pibe se va. Se va a esa casa y al sábado siguiente no aparece. No apareció, no volvió. A ver, Miño era conocido de su mamá, sabía que era amigo de su hijo. Y, nada, se fueron y se fueron. Pero el sábado no aparece. Y como, bueno, no era un chico de no aparecer, la madre comienza a preocuparse y hace una búsqueda. Lo busca en el hospital, lo busca en la casa de otros amigos, y no lo encuentra. El domingo de la festividad, el 9 de julio, ella hace la denuncia en Dolores. Hace la denuncia, perdón, de la desaparición de su hijo. Y lo primero que hace la policía es reconstruir lo poco que había ocurrido desde el viernes. Es decir, que este pibe, Ayuso, se había ido con otro amigo. Van e interrogan a ese amigo, a este Miño, Francisco Miño, que tenía, tiene, tiene, la misma edad que Ayuso. Y entonces, no solamente lo interrogan a él, sino que, por lo que el amigo dice, también interrogan a otro pibe, un poco mayor, de 21 años, un tal Matías David López. Matías David López. Empiezan a ver los policías que, entre la declaración de uno y la declaración de otro, acerca de lo que hicieron desde el viernes que Ayuso se fue con ellos, y la madrugada del sábado, y la desaparición, había como contradicciones. Se comenzaban a contradecir acerca de lugares, momentos, situaciones y qué sé yo. Quedaron en la mira, digo, estos dos, estos dos pibes, uno, insisto, amigo de Ayuso, este tal Miño, y el otro no, el otro era un conocido, pero no se podía decir que era de la amistad de Claudio. Se contradicen, hay una mancha que los policías observan en la vestimenta de uno de ellos, una mancha morada, que pensaron que podía ser sangre, o sea, ya empezaron a pensar en una situación de violencia, que pudiera justificar la desaparición de este pibe. Todo esto en el lapso de tres, cuatro días. Fíjese, el viernes se iba, el sábado lo busca su familia, el domingo hace la denuncia, y el lunes, 10 de julio, lo encuentran. Lo encuentran en un pozo en la parte trasera de un frigorífico, que estaba medio abandonado. No estaba enterrado, estaba metido en un pozo. Lo encuentran en una situación horrorosa, terrible. Estaba con sus calzoncillos y sus medias, lo habían golpeado mucho, muchísimo, muchísimo, en la cara y en la cabeza. Después, el informe preliminar de la autopsia diría que Claudio Javier Ayuso murió por los golpes recibidos en la cabeza y en la cara. Golpes, golpes. Además, había otra cuestión. La otra cuestión que se determinó médicamente, que determinaron en la autopsia, fue que Claudio había sido abusado. Desde ese momento, las contradicciones de Miño y de López, el amigo y el conocido, quedaron muy expuestas. Quedaron tan expuestas que la policía, la fiscalía, decidió detenerlos a los dos. Quedaron detenerlos y a imputarlos por esta enormidad, esta barbaridad que cometieron con un chico. ¿Por qué? En definitiva, lo que surge es uno de amigo, el otro conocido, bueno, en fin. Pero no estamos hablando de rivales, de enemigos, ni nada por el estilo. Estamos hablando de amigos. Los amigos tienen confianza entre ellos. Hay confianza. Cuando ocurre una cosa como esta, ¿qué es lo que surge naturalmente? Lo que habíamos dicho al principio, una traición. Al pibe lo traicionaron, porque va confiadamente con los muchachos con los que él, sobre todo uno, con los que él normalmente trataba. Y resulta que esos muchachos ahora están presos e imputados por las barbaridades que le hicieron a este pibe de apenas 18 años en Dolores. No hay razón hasta ahora. Obviamente, hay una razón, que no la sepamos nosotros, que no la sepa la justicia, como siempre digo, las cosas tienen siempre una causa y un efecto, una causa y una consecuencia. Que no la sepamos nosotros es otra cuestión, que no la sepa la fiscalía es otra cuestión. Pero hay una causa, que no es la plata, obviamente que no es el dinero, porque no tiene nada que ver con eso, no le robaron nada, no viene al caso. Tal vez esté en las profundidades de la psiquis de estos dos imputados. La familia de Claudio Javier Ayuso, obviamente frente a este descubrimiento, quedó destruida. No hace falta ni que decirlo. Lo que menos esperaban era eso. ¿Por qué? Porque ellos venían, fueron a Dolores, escapando de la inseguridad. Escapando de la inseguridad. La familia decidió, vamos a Dolores a hacer nuestra vida, tranquilos, una ciudad no es, qué sé yo, la capital o el conurbano caliente. Vamos ahí. Y se encuentran con esta salvajada. ¿Quién se encuentra con esta salvajada? Obviamente el pibe que es la víctima, pero también la familia. Y por eso, nosotros ahora en este momento queremos hablar con Verónica, que es la mamá de Claudio Javier Ayuso, que gentilmente ha venido en este momento a Cámara de Crimen a hablar con nosotros. Le agradezco que haya venido, señora. Esto pasó hace muy poco, entonces, bueno, nada, las emociones y las sensaciones se entienden, está claro. ¿Ustedes no son naturales de Dolores? No, 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 nosotros no, nosotros venimos de la matanza. De la matanza. Sí. ¿Y por qué decidieron ir a Dolores? Por un tema de inseguridad, porque ya no, tenía miedo de mandar a los chicos al colegio solo, de que anduvieran en la calle, de que mi hijo iba a entrar a la adolescencia. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro. 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 ¿Y Claudio, cómo le decían, Claudio o Javier? Javier. Javier, ellos le decían, ustedes le decían Javier, por eso. A Javier, Javier que estaba, es el primero, el primogénito, el segundo. Primero. El primero. El primero. ¿Qué hacía él? Que nada, ayudaba a la familia. Mira, era el pilar de la familia, era la luz, es que él radiaba a toda la familia, él nunca podía estar, verlo a nosotros, llorando, él siempre una payasada tenía que hacer para alegrar el panorama de la familia. Para cambiar el clima. Sí, sí, nosotros le decíamos, mi mamá le decía, ¿por qué no estudiabas comedia, teatro? ¿Qué te da para hacer eso? Anotarte los stand-up. Porque él siempre vivía sonriendo a las payasadas, alguna que otra pelea como mamá y adolescente. Pero es un chico extrovertido, un chico hacia afuera. Sí, no, sí, 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 muy educado, muy, muy, la gente lo, es impresionante, la gente como lo quería, y me siguen mandando mensajes, me dicen, no lo podemos creer, tu hijo muy educado, muy bueno. Ese viernes 7 de julio, cuénteme, ¿usted estaba en la casa de una amiga tomando mate? Sí, estábamos en la casa de un matrimonio amigo mío, que estábamos tomando mate a la tarde. ¿Y qué le dijo Javier? Y mi hijo era el bicentenario de la 9 de julio. Claro, sí, generalmente en la Plaza Castilla y Dolores, se hacen conjuntos de música, bueno, venía a ver pinto, bueno, grupos locales de Dolores. Sí, 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 así es recitales. Claro, sí, y mi hijo, esa día me manifestó que quería ir, yo le pregunto, bueno, ¿con quién vas a ir? Yo ya tenía peleas, yo con mi hijo, por este tema, porque yo no quería que saliera con este chico. Con Miño. Con Andrés Miño. Sí. Sí, con Andrés Miño, o sea, a ver, usted veía que esa relación no era buena para su hijo. No, 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 no. El Miño tiene la misma edad que tenía su hijo. Sí. 18, 18. Sí. Bueno, sí, 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 Dígame. Y mi hijo, bueno, se comunica a través de mi teléfono, se comunica con el mejor amigo de él, que el chico ese venía todos los fines de semana a mi casa, y ese chico le manifiesta de que no podía salir, porque en el lugar donde vivimos, yo y ese chico, lugar con barro, cuando cada vez que llueve, encima se vio en el llovía, horrible. Sí. Y ese chico le dijo que no podía ir. Mi hijo se comunica con este pibe, con Andrés Miño. Y ahí me dice, mamá, voy a salir con Miño. Y yo le digo, yo le digo, Javi, le digo, fijate, le digo, hace mucho frío, está lloviendo. Le digo, no vas a volver tarde, te vas a mojar, para que él no saliera. Y me dice, no, mamá, pero yo me aburro acá. Me dice, no, yo tengo una motita, una 110. y me dice, mami, vos me podés llevar a la casa de Miño. Y yo le digo, no, no puedo, hijo. Le digo, tengo el chiquitito, el bebé, y aparte me gusta, no me gusta venirme sola después, con la moto de noche. Y entonces, para que no caminara, le digo al amigo de este matrimonio, al hijo de este matrimonio, le digo, si lo puedes llevar hasta allá. El chico fue y lo llevó. A la casa de Miño. A la casa de Miño. Se fue a la casa de Miño. Y ya ese viernes, ya directamente, bueno, después de eso, me fui a mi casa, con mis otros hijos. Y nos quedamos hasta las 11 de la noche. Del viernes todavía. Del viernes. Sí. Mirando televisión. Ya el sábado, a las 12, ya miro para la cama de mi nene, y no estaba. Generalmente, cada vez cuando él salía con Miño, a veces venía a las 12, pero siempre la mamá, yo le preguntaba a la mamá, y mi mamá me contestaba que estaba ahí, o mismo a ese niño, me contestaba que sí estaba ahí. Claro. A las 12, bueno, me doy cuenta que no llegó. Le pregunto a mi nene de 11, digo, tiaguito, no lo viste a tu hermano, no sabe si está afuera. No, mamá, no llegó. No, bueno. Enseguida, me pongo en contacto, a través del Facebook, de mi nene, de Javier. Y le mando un mensaje a Andrés Miño. Nosotros le decimos Pepín. Pepín, Javi está con vos, y que no vino todavía, me contesta, no llegó todavía. No, le digo. Me dice, no, estuvo hasta las 4 de la mañana conmigo, después de las 4 de la mañana se fue, de mi casa, perdón la palabra. Borracho. Borracho. Y llorando. Y yo le pregunto, ¿por qué llorando? Me dice, no sé, no, no, no sé, no, no se le entendía nada lo que decía. O sea que, este Miño le dice a usted, cuando le pregunta, el sábado, que Javier se había ido de su casa a las 4 de la mañana, de ese sábado, este, borracho, balbuceando cosas y qué sé yo. Sí. Es probable que para ese entonces ya lo hubiesen matado. Es probable. Seguro. Pero sigamos, le dice eso, en una palabra le dice lo que, de acuerdo con la investigación, parece una mentira. Y usted, entonces, ¿qué hace? Entonces le dije, bueno, cualquier cosa, por favor, avísame, porque estoy preocupada, en serio. Claro, claro. Él lo quería como un hermano. Javier, a este Miño lo quería como un hermano. Sí, sí. Por eso digo, la peor de las tradiciones, ¿no? O decíamos en los títulos. ¿El sábado no lo encuentran? No, no. Yo hice la denuncia el, el domingo. ¿Cómo aparece en esta historia Matías David López? Porque son dos detenidos, este Miño y Matías David López, que tiene unos años más, 21 años. ¿Quién es? Yo no, es verdad, hasta ahora no lo conozco, lo conozco por foto nada más, los padres no los conozco, no tenía ni idea de ese chico. ¿Este pibe López es amigo de Miño? Es amigo de Miño. Ah, bueno, pero por ahí se entiende la cuestión. Sí, es amigo de Miño. le toman declaración en la DDI a Miño y a López y supuestamente uno dijo que no, que salió a las 4 de la mañana de la casa, que es Miño, y López dijo que en realidad no lo acompañaron hasta Cerrito y Ramos Mejía, que son unas cuadras donde se halló mi hijo. En la DDI me preguntaron ese domingo, tiene alguna, es el lunes, me preguntaron, ¿tiene alguna amiguita, un amiguito tu hijo ahí en ese lugar, por Cerrito? Le digo, no, le digo, no, 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 y generalmente agarra Cerrito ya para cruzar la ruta, porque yo vivo del otro lado de la ruta, y para venirse a mi casa. Le digo, pero tiene una amiga, le digo, pero no creo que siendo una nena, mujer, mi hijo se haya quedado tantos días ahí, que los padres hayan permitido eso. Y me dicen los policías, bueno, nos da la dirección y podemos ir a averiguar. Le digo, sí, con tan que busquen a mi hijo. Al chico, ¿quién lo encuentra? La policía. Ah, la policía misma. La patrulla rural, la guardia urbana y la policía. Verónica, mire, todos los detalles que llevan hasta este final son obviamente muy dramáticos y para usted dolorosos, es evidente. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué cree usted que le hicieron esto? No. No, 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 no hay, no, no, no hay un porqué. Para mí ya no hay un porqué. No hay excusa válida, no hay excusa válida. Si le tenían bronca, le hubiesen pegado. Pero no con esa maldad, no hay un porqué. con esa frialdad. Nos arruinaron la vida completamente. A mí, a mis hijos, a toda mi familia nos arruinaron la vida. Siendo amigos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Qué va a hacer usted ahora? Seguir. No, obviamente, se sigue porque hay que seguir, obviamente, con todo este caso, esta muerte que es lacerante, se sigue, claro, pero me refería a otra cosa. ¿Va a seguir en dolores? Hasta que termine todo esto, sí. Hasta no ver la sentencia que nos metan presos. Bien, 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 bien. No, no la quiero molestar más con nada. El caso está bien claro. Queda ese interrogante que, insisto, como dije antes, a lo mejor está en el asiquis de estas dos personas. El caso recién empieza. Ustedes se darán cuenta que esto pasó entre el 7 y el 10 de julio. Probablemente la fecha de la muerte sea el sábado 8, probablemente, donde lo golpearon de la manera en que les comenté antes. Verónica, le agradezco muchísimo que haya venido acá. Le digo, además, que nosotros en Cámara de Crimen vamos a seguir este caso, también, como dice usted, hasta el final. Gracias. Gracias por haber venido. Les vamos a cerrar este dolorosísimo, esta dolorosísima historia criminal con este clip. Cámara de Crimen la canción, la canción, ¿qué sabor? No, no, sino, lo que le hurtano no sólo! No solo! Ahí hay acciones que son difíciles de entender. Tal vez el entendimiento sea para especialistas, para la gente común, para nosotros y qué sé yo, se presenta inexplicable. Bueno, cerramos el caso, cerramos periodísticamente por el momento en este programa, está claro el caso de este chico Ayuso en Dolores. Y vamos a cambiar el clima de la sala, vamos a cambiar el clima de Cámara del Crimen, el clima, dije, de Cámara del Crimen. Y vamos a presentar una de las historias del sillón, vamos. Señores, vamos a, ¿qué hay que hacer? Hay que apagar las luces de la sala, porque el clima es el apropiado para contar una historia del sillón. Que está aquí, obviamente, vamos a encender la lámpara, esperemos que no haya... No, bien, 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 los espíritus están portando como corresponde. Amigos, las estanqueras. ¿Qué es las estanqueras? ¿Qué se volvió loco este tipo? ¿Qué son las estanqueras? Las estanqueras, vendedoras de tabaco. En España, en Sevilla, en el estanco, vendedoras de tabaco, venden tabaco. Es así. Mirá, 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 me dejaron tan lejos, no, son, son, son malvados, son realmente malvados. Son realmente malvados, voy a tirar todo acá, son realmente malvados. Les voy a mostrar una foto. Tabacalera, pero bueno, se le dice estanco. Ahí vemos el negocio donde ocurrió esto que les voy a contar ahora. Estaba regenteado por dos hermanas, esto es Sevilla, 1954. La historia vale un Perú. ¿Qué digo con esto? ¿Vale oro esta historia? Desde mi punto de vista, ustedes después, obviamente, el público es el que juzga. Ahora, bueno, el asunto es que las estanqueras se llamaban Matilde, Matilde era la mayor y encarnación. Las dos eran dos señoras de 50 años, una estaba en la caja, la otra atendía al público y esas cosas, cerca del mercado de la carne en Sevilla. Cuando, a ver, se las ve, se las ve a ellas el 11 de julio, otra vez el mes de julio. Fíjese usted, ¿no? Como parece que las cosas se combinan. El 12 de julio, el 12 de julio, o sea, el día siguiente, nada, la vieron el 11 de julio, estaban teniendo su negocio. El 12 de julio aparecen las dos asesinadas en el saguán, tenía un saguán, ese estanco. Este, ¿cómo es? Estaban tiradas en el piso con diversas puñaladas. Una tenía 13, la otra tenía 16 puñaladas. Estaban las dos ahí asesinadas, tiradas en el piso. Y lo primero que se pensó, la policía, lo primero que pensó es, acá vinieron a robar, Mike. Entonces se fijaron a ver cuántas pesetas había, en esa época, peseta, la moneda española. No habían robado nada. No habían robado nada. ¿Qué hace la policía? Un escándalo, en Sevilla un escándalo, que aparezcan las dos mujeres asesinadas de esa manera, brutalmente, 16 puñaladas, una. ¿Qué hicieron? Lo que hace la policía en todas partes del mundo, de que existe la policía. De que existe la policía, la guardia pretoriana, o como usted quiera llamarlo, la policía hace siempre lo mismo. Agarra a los malandros de la zona, les da unos buenos sopapos y les dice, decime quién fue. Y así hicieron en este caso, agarraban a tres, a tres malandrines, qué sé yo, y le dijeron, bueno, encantá. Los tipos, obviamente, para evitar los golpes, las torturas y todo eso, dieron tres nombres. Tres nombres. Ni dos, ni uno, no dieron tres nombres. Uno de ellos, el más conocido como, en el submundo de Sevilla, llamado el Tarta, le decían el Tarta. El Tarta. Uno llamaba el Tarta Lorenzo Castro Bueno. Bueno, Lorenzo Castro Bueno, ahí es el Tarta. Un delincuentazo de cabeza a pie, de pies a cabeza. Un delincuentazo. Ahora, que lo haya hecho el crimen de la sextanquera, estaría por verse. Pero los malandrines, que son informantes de la policía, le dieron el nombre del Tarta. Junto con el de Juan Vázquez Pérez, otro compañero del Tarta, y Antonio Pérez Gómez. Pérez Gómez, Vázquez Pérez y el Tarta. ¿Qué hacen? Los empiezan a buscar. A los dos Pérez, porque se llamaba uno Vázquez Pérez y el otro Pérez Gómez. Bueno, en fin. A los dos Pérez los agarran enseguida, no tienen ningún problema, qué sé yo. Los torturan de pies a cabeza para obtener una confesión. Pero, ¿qué pasaba con el Tarta? El Tarta, ¿sabes dónde estaba el Tarta? El Tarta estaba a punto de embarcarse en la legión extranjera. Atentis, porque uno piensa en la legión extranjera francesa. Los españoles tienen actualmente una legión extranjera. Atentis. ¿Para ir a dónde? A Marruecos. Estaba a punto de embarcar, estaba por meter el pie en la plancha del barco. Cuando lo agarran al Tarta, lo agarran al Tarta. Bueno, a ver, los torturan a todos. Los Pérez, digo bien, confiesan. Claro, bajo tortura uno puede confesar lo que usted quiera. Pero había contradicciones entre lo que ellos decían. Después, el Tarta se mantiene. El Tarta más fuerte, el líder, se mantiene. Pero bueno, en definitiva, también como que algunas cosas admite haber ido ahí a lo de las estanqueras. Van a lo del juez. Y ahí, lo del juez, claro, las garantías son otras. Ya no están los de la Guardia Civil. Entonces le dicen, no, no, mire, la confesión fue arrancada así. Yo no confieso nada. No confieso absolutamente nada. Porque además había unas cosas que había que tener en cuenta. El arma, ¿dónde está? Nunca apareció. ¿Ellos tenían mancha de sangre? No. ¿Robaron? No. A ver, si no robaron, ¿había una relación entre estos tres y las estanqueras? No. ¿Y hermano? ¿Hay confesiones? No. Arrancada bajo tortura no, saquémosla. ¿Entre el juez? No. ¿Y? ¿Qué hacemos con estos tres? No. El pueblo de Sevilla, los sevillanos estaban enloquecidos con esto. Era, lo seguían como, qué sé yo, un caso de los nuestros que nosotros, el público tiene mucho interés y lo sigue. Cuartada, sí, tenían cuartada. El Tarta estaba con la cordobesita, su novia. Le dije a la novia, bueno, pero estaba con la cordobesita y había otra gente que dijo sí, estaba con la cordobesita para el 11 y 12 de julio del 54 cuando mataron a la setanquera. Querido, si estaba, hay gente que dice que estaba con la cordobesita, estaba con la cordobesita. Bueno, ¿qué dice la cordobesita? Sí, estaba conmigo y no solamente eso, sino que el 11 de julio, o sea, el día que la ven por última vez a las setanqueras, él tenía plata, tenía plata por otro afano. Pero tenía, atenti, los dos Pérez y el Tarta eran delincuentes, no es que no eran delincuentes, pero no había nada que los relacionara con la setanquera. Bueno, fantástico. ¿Qué hacemos con estos dos? El juez se manda una de esas de fumar debajo del agua, que te agarra tanganica y te la une con Calamuchita y te hace una cosa que parece que el mundo está en sus manos, los condena a muerte. Los condena a muerte a los tres. La pena de muerte en España era ejecutada con el garrote vil. El garrote vil se lo iba a hacer muy rápido, es así, lo hacen sentar en una silla, es un cuello de hierro que tiene un tornillo atrás, entonces al tipo lo ponen en la silla, el cuello lo atrapa y de atrás le van dando y las dos partes del cuello, no me viene la palabra, las dos prensas, no sé, van apretando, van apretando, van apretando, así van apretando y le rompe todos los huesos del cuello. Es una de las muertes más atroces que se pueda uno imaginar, los españoles la tenían como pena capital desde época, siglos. Cuando muere Franco, la pena de muerte se abolida en España y en consecuencia el garrote vil también. Pero bueno, ¿qué dice el Tarta? El Tarta dice, porque en la cárcel, una vez que recibieron la pena de muerte, ellos dicen, se hicieron religiosos, empezando con el tema de la religión, que iban a estar con Dios y que bueno, el Tarta dice, yo esta no la hice, pero la muerte es una manera de expiar todos mis pecados, porque yo soy un chorro. Y que está como pensaba el Tarta, ¿no? Una cosa, nada, llamativa. Bueno, los ejecutan a los tres. ¿Terminó? ¿Quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente más? No, pasan 20 años, como entraste, como entraste, hay alguien que entró, pero... Pasan 20 años, el crimen de las estanqueras quedó así, el crimen de las estanqueras, hablar despacio, quedó así, los tres tipos, pruebas, no había ninguna, no importa. A todo esto, cuando fueron ejecutados, los sevillanos salieron en defensa de estos 13, porque ellos mismos veían, por eso el control popular sobre los actos de la justicia es muy importante, veían que no tenían pruebas, malandra, malandra, pero escúchame, cada uno paga por lo que hace, si no lo hizo no puede pagar por eso. Pasé el tiempo, bueno, resulta ser que 20 años después se aparece un señor, un señor se va a una capilla en Sevilla, una capilla donde había un sacerdote llamado Hermenegildo de Antequera, un franciscano, que oficiaba misa allí en esa parroquia. Y un tipo, cuenta Antequera, porque Antequera lo cuenta esto, viene un señor, bien atildado, vestido, 20 años después del crimen de las estanqueras y de la ejecución por Garroteville, viene, y dice, buenas, confesionario, allí, ¿está el sacerdote? Sí, cómo no, estaba Antequera. Antes de entrar al confesionario, le pregunta al sacerdote, a Antequera, le dice, díganme una cosa, ¿el secreto de confesión es secreto de confesión? Bueno, sí, no lo podemos, nosotros no podemos decir nada, pero mire que es secreto de confesión, es secreto de confesión, sí, yo me voy a confesar. Bueno, cómo no, señor, me va a sienta, lo escucho. ¿Se acuerda del crimen de las estanqueras? Sí, las maté yo. Y da todo un pormenorizado relato de cómo mató a las estanqueras 20 años después. porque tenía una bronca personal con ella por cuestiones que después el cura no retuvo, pero que 20 años después se aparece un hombre y le dice esto a Antequera. Antequera cuenta esto, no más, en base a lo que ocurrió con el crimen de las estanqueras Alfred Hitchcock hizo una película con Montgomery Cliff llamada Secreto de confesión. Señores, esta fue la historia del sillón. Ah, no le mostré esto, mire, no le mostré esto. Acá están los tres, ¿lo agarrás ahí? Ahí están los tres inocentes que fueron ejecutados por el crimen de las estanqueras. Bueno, ahí lo tienen. Señores, vamos a apagar las luces. Acá, vamos a encender aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. El flaco me dijo que vaya después de la historia de la decisión porque tiene algo que mostrarme. Yo quiero ver qué es. ¿Por qué este flaco tan la medio...? A ver, vamos a ver. ¿Qué haces, pichón? ¿Qué tenés? Las manos están bien puestas, ¿no? Como la vez pasada sos un... ¿Qué es esto? ¿Película? Pero esto no se usa más, papá. Vos sos de la época de las carapelas. Esto no se usa más. ¿Me trajiste películas? ¿De qué dice acá? Robos. A ver. Pero estos ladrones entran a robar una joyería con la masa. Y le dan, y le dan, y le dan. Pero no la pueden romper. Este señor, mire, yo le digo que todas las personas de Estados Unidos va a robar embolainas. Claro, el tipo de la caja, ¿qué le va a decir? Robó, agarró las cosas y se fue sin pagar. Y estos siguen golpeando, y siguen golpeando. Digo, loco, rompela. Digo, esto son tiros para el lado de la justicia. Bueno, y nada. Este otro, con la máscara y todo, le va a dar un culetazo. ¿Qué se rompe? La máquina registradora, no, se le rompe el arma, la culata del arma. Menos mal, se le rompe... Y estos siguen golpeando, y siguen golpeando. Y no lo pueden romper, es de vida, la verdad. El tipo que puso ese vidrio ahí es Gardel. Y no puede, se cansó, se cansó. A veces le da por abajo, nada. Estos tres entran a robar un edificio. El portero se acerca y le cierra la puerta con llave. ¿Qué hacen los tres delincuentes? Se van. Se van. Ya está. Se van. Bueno, estuviste bien. ¿Sabes por qué estuviste bien? Porque estos son tiros para el lado de la justicia. Cosa que no salieron bien. Porque al de las bolainas después lo acarraban. Está un tipo caminando sin ropa blanca. Bien. Listo. Guardámelo. Escúchame. Empecé a usar celular. Bueno. Señores. Señores, señoras y qué sé yo. Y todos los que están allí mirando cámaras de crimen que son una legión. Esto pasó en la semana pasada. En la semana pasaron cosas. Bueno, señores. Barrida de esto pasó. Vamos. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es un basural? ¿Esto qué es? No sé. Un basurero. No. Esta es la casa de un tipo. Un tipo que era un acumulador compulsivo. Acumulaba, acumulaba. Basura. 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 Frascos. ¿Quién es este tipo? Este tipo se llama Pablo Barbeiro. Pablo Barbeiro. Tiene 49 años. El asunto es que nosotros conocimos a Pablo Barbeiro y conocimos después cómo era su casa. Así, sifones, qué sé yo. Todas estas cosas. Por el crimen de una abogada en Flores. Resulta ser que esta semana apareció, fue descubierto el cadáver de Gloria Enriqueta Sierra. Gloria Enriqueta Sierra que tenía 67 años. Era una, a ver, era viuda. Su predilección eran los animales y era una proteccionista de animales. En su casa había 12 perros, una cantidad de gatos, aves, en fin. Era una proteccionista de animales, los cuidaba. No solamente ella, con la ayuda de otras personas. También fue, en su momento, presidenta de MAPA, el Movimiento Argentino de Protección al Animal. Ahí la vemos nosotros a Gloria Sierra. Gloria Enriqueta Sierra, de 67 años. Además tenía el título de abogada, obviamente. Y había ejercido y todo eso. Bueno, el lunes, 24, ahora, hace muy poco, la encuentran asesinada en su casa con una bolsa en la cabeza. Tiene una bolsa en la cabeza. ¿Quién fue? ¿Quién no fue? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? La policía, en ese momento, tiene una ayuda inesperada. Resulta ser que se presenta un pibe de 17 años en la cana y les dice, les voy a contar algo. Tengo algo para decir con relación al crimen de la abogada. Porque no sabían para dónde disparar. Apareció el cadáver. Atenti. Cuando aparece el 24 de julio, llevaba cerca de 48 horas. La data de la muerte era 48 horas previas. Bueno, nada, las amigas se reunieron en la puerta de la casa, hablaban de ella, qué sé yo. No podían explicar lo que había pasado, quién podía haber hecho eso, no habían robado nada. Se preocupaban por los animales, obviamente, porque la policía puso la franja de clausura. Los animales tenían que comer, tenían que ser atendidos, etc. Bueno, todo eso. Pero aparece este pibe de 17 años, y dice así. La expareja de mi mamá, 17 años. La expareja de mi mamá, que se llama Pablo Barbeiro. Pablo Barbeiro. Me contó, nosotros tenemos una buena relación, porque el tipo dejó a mi vieja, 17 años. Barbeiro, 49. Son cosas que pasan. Me contó que había matado a su actual pareja. ¿A quién? A Gloria, la de Flores. La abogada. Cuando el pibe declara esto, ¿qué hace la policía? Corriendo, ubica, pero no era muy difícil de ubicar. Ubica a Barbeiro y lo agarró a la pestaña y lo mete en cana. Claro. Frente a esto, ¿usted qué hace? Primero se dijo que era electricista. No, no era electricista. No. No era electricista. Es un tipo que, según las amigas de la víctima, iba a la casa para ayudarla a cuidar los animalitos. Y algunos animalitos los llevaba a su propia casa Barbeiro, a su propia casa. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y allanaron la casa de Barbeiro. Entonces, vienen allanamiento, muchachos, estamos todos listos, listos, fantástico, vamos a entrar. Se encuentran con esto. Acá vive este tipo. Pero no solamente eso, sino que empiezan a ver. Acá hay un frigo. Una especie de frigobar y qué sé yo. Abren. En el refrigerador tenía gatos muertos. Pero no solamente eso le llamó la atención. Ya el hecho de abrir una heladera y encontrarse con gatos muertos, le digo. Pero empezaron a ver que había frascos. ¿Estoy bien ubicado acá? ¿Se puede ver? Si no, me pongo acá. Ustedes digan. Pablito, vos decime. Bueno, frascos. ¿Qué hay en los frascos? Los frascos se veía turbio. ¿Qué sé yo? Agarran uno. Los canaíes se llamaban. Che, se llamó un perito. Formol. ¿Qué había en frascos con formol? Saquen a los pibes de ahí. Había partes de animalitos. Además que andaban dando vueltas por la casa perros desnutridos. En este momento, señores, Pablo Barbeiro, en este momento, digo, inmediatamente después. Esto pasó hace muy poco, ya le digo, 24 de julio. Pero, mire, yo se la representé acá con esta apuesta, pero ahí usted la está viendo. Es un tipo que acumula cosas. Claro, una basura, después termina siendo, mire lo que es eso. Pero, bueno, hay personas, tal vez sea una, yo no lo sé, pero este tipo de compulsión tenga que ver con alguna cuestión psicológica. Bueno, de hecho, cuando los canas se encuentran con todo esto, ¿qué hacemos? Le dicen al juez, al fiscal, todo eso, examen psiquiátrico para este hombre. Y en eso están, en eso están, con lo cual, ahí, hasta ahí llega el caso. Esto pasó a esta semana, insisto, pasó a esta semana, es recientísimo. Con lo cual, por ahí puede haber una explicación, para todo, para todo. Claro, teorías conspirativas siempre hay, siempre va a haber. Algunos pensarán, no, hay una razón oculta que no se sabe, ya se va a saber por qué esto, por lo otro. Podría explicar el examen psiquiátrico que esta persona, que tenía lo que le acabo de decir, no hace falta que lo repita, ¿no? Esta persona haya discutido con Gloria y haya llegado a esa actitud extrema de la muerte. ¿Por qué le dije discutido? ¿Qué es una cosa que se me ocurre a mí? No, hay vecinos que escucharon discutir a Gloria con un hombre dos días antes de su muerte. Dos días antes de su muerte, es decir, dos días antes de que se encuentre el cadáver. Señores, mire, da como impresión toda esta cosa. Le voy a agregar un elemento más para que usted tenga el panorama completo hasta ahora. La declaración que hizo un vecino, mire. La última vez que la vi fue el jueves a las ocho de la noche, que era el día del amigo, fuimos a buscar comida con una cuadra y ella estaba parada en la puerta. Ya yo tenía cierto trato con ella, que era de saludar, y ese día hasta la vine nerviosa, le digo, buenas noches, y se me quedó muy rígida y extrañada. Yo desde hace un mes que vengo desde la ventana de mi cuarto, escucho todo, ya venía escuchando discusiones todas las noches, después de las doce de la noche hasta la una de la mañana, con el empleado. ¿A esta persona que detenía la vio últimamente por acá en la casa, lo veía asiduamente? Y él, o sea, parada en una moto negra, siempre acá a la vuelta, que por lo que tengo entendido era quien se encargaba de la limpieza y darle comida a los animales. El tema es este, lo que a mí me parece raro. El sábado la moto estaba. Si ella fue asesinada el viernes, ¿qué vino a hacer el sábado acá? Si ella fue asesinada el viernes, ¿qué vino a hacer el sábado? Bien, ahí está la cuestión del crimen de la abogada de Flores, que le contaba antes. Pero ¿saben qué? Hubo un hecho, a ver, un hecho, se iba a decir fundamental. En realidad, es una forma de decir, ¿es fundamental en qué sentido? Es fundamental porque es tan grave que uno dice, bueno, la pucha digo, tengo que usar una palabra así. Es un hecho asqueroso. ¿Por qué? Y es una investigación periodística, como pasa casi siempre en estos casos. Es un caso de abusos sexuales. Le voy a leer el título. Lo tengo acá, porque esto también, hace horas que se conoció. Un ex candidato a gobernador de Entre Ríos fue denunciado por 2.000 casos de abuso a menores durante 40 años. En Entre Ríos. Esta acusación ha sido tomada por la justicia, mientras vemos a la persona que ha sido acusada en Entre Ríos de más de 2.000 casos de abuso. El ciudadano ilustre, usted recién lo acaba de ver, lo va a volver a ver, es un abogado, claro. Se llama Gustavo Rivas y es de Gualeguaychú, ahí lo ve. Es un hombre que en Gualeguaychú lo conocen hasta las piedras, lo conoce todo el mundo. Y claro, hay ciertos lugares en los cuales la fama no es puro cuento. La fama realmente hace que una persona tenga como una coraza contra todo tipo de señalamiento. El asunto es cuando los señalamientos son verdaderos. Le voy a mostrar entonces, debe decir, a ver, esta investigación fue tomada por la justicia. Como fue tomada por la justicia, una investigación periodística tomada por la justicia. ¿Qué hace la justicia? Allana, mire el allanamiento. ¿Tiene alguna declaración? No, 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 por ahora no. Vamos a ver, a ver de qué se trata. ¿Tú me voy a salir de esto? Sí, lo vi anoche en Internet. Ahora todo lo voy a ver en la página... ¿Cómo estás? ¿Qué decís? No, bien, bien, bien. Bueno, entonces, acá hay un tema. El abogado acusado dijo... Me parece que están exagerando. Escuchemos una cosa, Pablito, estoy hablando al director. Yo te hablo a vos, al director. Es como si le hablara a ustedes, obviamente. Yo les pregunto esto. Si a ustedes los acusan, si a vos te acusan de 2.000 casos de abuso, ¿qué vas a decir? Exageran un poco. En una palabra, ¿dónde nos paramos? ¿Los 1.000? ¿Dónde nos paramos? ¿Los 500? ¿Dónde nos paramos? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad qué cosa, es verdad que lo que dijo, casi, casi, ay, yo no lo puedo decir o lo digo. ¿Lo digo o no lo digo? Como hace Mirta Legras, muy bien. Casi, casi es una confesión. Eran pibes, eran pibes de la calle. Eran pibes de la calle. Uno lo toma, a ver, con cierta ironía, este asunto de la defensa que ensayó este hombre, porque realmente lo que te está mostrando es que no tiene, hasta ahora, no ha tenido manera de defenderse. Les voy a mostrar, todo esto surge de un análisis, perdón, de una investigación periodística de la revista Análisis, ahí viene la confusión, este de Gualeguaychú, de Daniel Enz, que la dirige. Mire, acá tiene la portada de análisis de nuestro amigo Daniel Enz, que es un periodista que ha hecho investigaciones. Es uno de los que ha llevado incluso a conocimiento de la justicia y al proceso del cura justo José Ilarraz, también en Entre Ríos. Bueno, ahora esto, el ciudadano ilustre, el insospechado, el abogado, el candidato a gobernador y todo, dos mil casos de abuso y ojo, que mucha gente sabía y tal vez por miedo. Señores, vamos a hacer lo siguiente en este momento. Vamos a darnos un respiro, me voy a tomar un tecito, una pausa y enseguida vuelve más Cámara de Crimen. En este momento, señores, retornamos a Cámara de Crimen, ¿para qué? Para ir al cine, Miguel, Miguel, vení, vení, todavía estamos solos porque no quiero hablar del otro, no voy a hablar del otro. Se nos borró Nacho. No voy a hablar del otro, vení, por favor, sentate Miguel, vamos a ver, ah, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Una película de 1991, se llama Punto Límite, Punto Límite, a ver esa garganta, Punto Límite, de 1991 con Patrick Schweitz. A ver, Pablito, mandala, sí, Patrick Schweitz, Kino Reeves, Lori Petty, bueno, en fin, la dirigió Katrin Bigelow, que es una mina que después ganó un Oscar por otra película, una mujer directora. Bueno, mirá, los tipos afanan bancos, enmascarados, bueno, evidentemente, Kino Reeves no tiene la máscara. ¿Me ves? La máscara de Reagan tienen todos. El ex presidente ya fallecido, Ronald Reagan, Estados Unidos. Bueno, bueno, son afananciosos. Y hay toda una trama acá, ¿eh? Una trama, este, que no voy a decir nada porque si no... No, no no You're gonna come on your ankle No, no, ya está Digo No, no no Ya está Digo No, no Tienes queckearme No No, no Eso es Cana que escana las 24 horas que nos agarían Para hacer un desastre No digo nada No, el otro se da No Nada Vamos, 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 vamos ¿Está agrega? ¿Kinu Reeves? No, ¿Kinu Reeves no? ¡Patrick Schweiss! Me equivoqué También murió el pobre ¿Y qué hacemos ahora? Terminó el partido No, no, tremendo, tremendo Este... Esto ya se nos va, se nos va Ah, tenía chaleco antibalas Porque vos sabés que todos los muchachitos tienen chaleco antibalas Eso me lo dijo Nacho una vez Bueno, señores, escúchame, no te vayas, no te vayas ¿Sabés por qué? ¿A dónde lo voy a mostrar? Lo voy a mostrar acá Mire, esto es ficción Pero lo hacen en la realidad Lo hacen en la realidad a tal punto Que esta semana, dos tipos Robaron un banco en Turín, Italia Con la máscara de Trump ¿Lo quiere ver? No, no te puedo creer No te puedo creer Mire Ahí está La máscara de... Sí, estaba, sí La máscara de Trump Ahí lo estamos viendo Bueno, fantástico Bueno, señores, muy bien Voy a encender las luces Ahí está, Miguel Voy a encender las luces Y vamos a continuar en Cámara del Crimen Ahí está, muy bien ¿Sabe qué nos queda por hacer? Nos queda por mirar Ir a observar la obra de Miguel Paradiso Bueno, esto lo de Claudio Ayuso Este chico Es increíble Es el primer caso que tuvimos hoy Este muchacho en Dolores Que fue asesinado La traición Por los amigos La traición en Dolores Lamentablemente Un caso muy reciente Que todavía se está desarrollando Se está investigando Gracias, Miguel Muy amable Bueno, señores Ya está A ver, un cachito Un cachito No, muy rico el té de jengibre Bueno Chiveriamo Frauna setimana Arrivederci La traición en Dolores Now where do you go after midnight When all the doors should be closed Your alibis just don't sound right And I ask but nobody knows